Conecta con el sol Con Leonardo Lotina, mi queridísimo Leo ¿Te gusta el solecito, el calorcito? Sí, 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 claro que sí Eres malo, me quema caliente más que el frío No, soy más del frío, pero igual me gusta el sol Apáñate el sol O sea, te gusta la lluvia, te gusta tener chamarra Me gusta el bosque y el frío Oye, no te gusta la playa, entonces nada Sí, también, claro, es bueno, pero sí ser más de este lado Cuando vas a la playa, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer cuando voy a la playa? O sea, jugar Fútbol O sea, en la playa en la niña y todos con amigos, con amigas Sí, así, también bailar y todo Oye, ¿has besado a alguien en la playa? Eh, ay, creo que no Ah, no, sí, 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 sí ¿Cómo fue ese beso? Sí, sí, con mi novia, fue la primera vez que fue a Veracruz Ok, en Veracruz Y en Tecolutla Ahí estaba el solecito Claro, y aparte el agua estaba súper calientita Te puso bronceador Le puso bronceador ¿Sí te quemas tú cuando te soleas mucho? ¿O te mantienes así de este color? Ah, no, sí me quemo ¿Qué tomas cuando estás en la playa en un día muy caliente? Agua Sí, nada más Para que te quiten la calor No, para estar hidratado es importante Híjole, familia Te iba a decir aguarrás, pero... O aguas calientes, pero... No, no, agüita, agüita Oye, mi hermano, mejor experiencia que te haya pasado en la playa alguna vez Fuiste a una pista en la playa Y terminaste muerto Yo creo que la mejor experiencia fue cuando liberamos tortugas en Puerto Vallarta Ok Y fue una golden hour preciosa, preciosa Y sí, hasta hice video y todo Hice un videito, quedó muy bueno Yo quería ir a sacarle ahí si se había muerto Y me saliste ecologista, hermano Ya sabes Oye, mi hermano, ¿qué es lo que más te gusta del sol y de la playa? Yo creo que lo cálido que se siente y lo cálido que es estar con otras personas también disfrutando de ese momento Es lo mejor que te puede pasar en la playa Y ahora sí ya empezó a decir lo cálido y... Claro, claro Pero es bien frío, familia, entonces... Creo que mi hermano, o sea, ¿no te gusta? Entonces así anda siempre en jeans y todo ¿No te gusta manejar? Sí, claro ¿Has usado un traje de baño en tanguita? También, sí Obviamente todo, así de la de Arama Ajá, así Familia, este hombre me salió ecologista, me salió frío, todo, hermano De todo Fracasaste con todo Hay que disfrutar de todo ¿Conoces música de Luis Miguel? Claro ¿Cómo va? Cuando calienta el sol Híjole, familia, el que vio el único LP que sacó en la playa Ya me voy, conecto con ustedes con el sol, con las imágenes Díganme qué es lo mejor y lo peor que han hecho ustedes en la playa y en mi propia familia ¡Adiós!